Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video tecnológico de La Gaceta. Si sos alguna de esas personas que se distraen mucho con el teléfono, presta atención al consejo de esta semana. Las notificaciones activadas en tu teléfono o en la computadora te distraen permanentemente y no te dejan concentrarte en tu trabajo o en las tareas cotidianas. Se comprobó que estos mensajes invasivos te dispersan absolutamente no permitiéndote hacer dos cosas a la misma vez. Pero las notificaciones no son unos monstruos. Tienen un lado positivo y es permitirte saber al instante y minuto a minuto todo lo que sucede en las redes donde vos interactuas. Para evitar desconcentrarte con las notificaciones, podés usar una herramienta que traen casi todos los teléfonos y que posiblemente vos desconozcas. Con la función no molestar, vos podés elegir y darle prioridad a los mensajes y sonidos que van a aparecer en tu pantalla sin distraerte demasiado. Así llegamos al final. Si el video te gustó, compartilo o dale like y si tenés alguna sugerencia, escríbila en la caja de comentarios. ¡Nos vemos!